El ser, el, el para ti no ser buena madre es porque trabajas, pero muchas mujeres trabajan, estás al pendiente de tu niño, lo cuidas, le das de comer, le das sustento, para eso trabajas, ¿no? A lo mejor tal vez para ti eso era ser mala madre, que no tenías un poquito más de tiempo para él, por andar trabajando. No, bueno, aparte, yo digo que porque no tengo mucha paciencia y pues como soy mamá primeriza, pues me estreso y ya no aguanto y esto y el otro y no le sé y no puedo y como yo estoy sola, tú sabes que a mí pues no me ayuda nadie, mi mamá es la única que me ayuda y a veces mi padrastro, este, y pues así no la pasamos con él y a veces me da Mucho, mucho sentimiento donde yo quiero arreglar las cosas de él o las tristezas de él que pues uno de mamá pues no las va a arreglar nunca, ¿verdad? ¿Y qué son las tristezas de él o qué te, qué te platica él que le duele? Pues, pues yo creo que como todo, ¿verdad? Como todas las parejas que están separadas o divorciadas o los papás divorciados, yo vengo de papás divorciados y yo, yo siento que a mí me hace mucha falta a mi papá. Y pues obviamente mi hijo es un niño de cinco años, ¿cómo no va a extrañar a su papá? Él, él casi no, o sea, él no lo ve, casi no lo ve y yo creo que eso para él, pues sí es su héroe, ¿verdad? O sea, obviamente, pues imagínate tú de cinco años, obviamente quieres a tu papá y quieres jugar y quieres esto y a veces a mí me dice vamos a jugar fútbol y vamos a jugar cosas de niños que pues hijo de mujer, pues digo, ¿qué onda, verdad? O sea, yo, a mí no me pertenece esta parte, pero pues tampoco voy a rogarle a una persona que lo vea a fuerza, ¿verdad? O sea, ay, ay. ¿Pero es por trabajo o por qué, Madeleine? O porque así lo dictaron las leyes o porque tú no lo quieres que lo vea o por qué? No, mira, al principio yo era una persona pues muy, no sé si se puede decir tóxica o estaba enojada por la situación, obviamente como todo, o sea, yo me enojé, me estresé, me molesté y no lo vas a ver y como todo. Porque tengo muchas amigas que me dicen, güey, yo también, yo también le hice así y a lo mejor uno por tratar de regresarlo a la familia y te pones en tu plan de no lo vas a ver y tal, yo acepto, ¿verdad? Que lo hice con esa intención, pero ya después vi que esto ya no estaba funcionando y yo dije no, este, vamos a arreglarlo, vamos a hacerlo bien y hasta la fecha pues, pues no, no, yo no le impido nada, solamente le pido el dinero del niño que le da mil pesos por semana, tú sabes que un niño de cinco años que tiene, mi hijo sufre de asma, él ocupa medicamentos, él ocupa la escuela, mi hijo no es de ir a la, yo no lo meto a escuela de gobierno ni nada de eso porque yo quiero una educación buena, ¿verdad? Pero tampoco me ayuda, me ayuda él, o sea, él me dice, güey, aquí están tus mil pesos y de vez en cuando y cuando se acuerde porque yo le tengo que hablar, ¿cómo no quiere? ¿Cómo no quiere que? ¿Cómo no quiere que yo me ponga en mi plan de mamá tóxica? Sí, güey, yo lo único que pido es que me des el dinero los viernes que te toca, güey, o sea, ¿en qué estoy, en dónde estoy mal? Y no, y a veces me da mil pesos y yo sé que a lo mejor lo va a escuchar o lo va a ver, ¿verdad? Pero pues es la verdad, no estoy diciendo nada más y la gente me ataca, a mí es que tú no lo dejas ver porque tiene su pareja y porque tú estás lastimada y estás dolida. No, yo estoy muy bien y yo lo que quiero es lo mejor para el niño, pero si uno le tiene que rogar al señor para que le dé su dinero que le toca y de acuerdo de él y mío, porque dice el que por la ley me tocan 300 pesos, le digo, no, güey, pues mejor agárralos tú, te han de hacer más falta a ti. ¿Qué haces con 300 pesos o con 500 o con mil pesos? Mi camioneta se llena con 700 pesos. Mi hijo siempre y quiero una cajita feliz y quiero una hamburguesa y quiero esto. Oye, el niño gasta y yo creo que es un problema de todas las mamás solteras, pero aún así yo no, yo no lo dejo de ver porque sabes qué es lo que hace mi hijo? Y ayer lo acaba de hacer y ahí traigo el video, pero yo no soy ya de, ay, miren, andar subiendo cosas. Mi hijo lo que hace, pone los videos en YouTube de él, de la música de él, güey, para verlo. ¿Tú crees que no me va a doler? Y me pongo a pensar y digo, imagínate que no estuviera yo, güey, ¿dónde hubiera estado mi hijo? Porque van y se lo quitan a mi mamá. ¿Mi mamá qué hace? Pues nada, dejarlo ir. Y mi mamá lo adora, ¿verdad? Obviamente. Entonces, imagínate cómo me pongo yo y claro que me pongo a pensar qué hubiera pasado si a mí me hubiera pasado algo.